...tendrá que apelar y tendrá que defender su postura. Esto, que les voy a mostrar a continuación, está dentro, creo yo, de las situaciones más complejas del último tiempo en la política chilena, porque creo, marca definitivamente la última posibilidad que tuvo la concertación de haber ganado la última elección presidencial. Esto fue en la primaria de la concertación, en abril del año 2009, cuando se da la primaria en la región del Maule y de O'Higgins, y si es que había una diferencia importante entre Eduardo Frei, precandidato de la ADC y del PSI, José Antonio Gómez, candidato o precandidato del Partido Radical Socialdemócrata, bueno, el que sacaba la diferencia mayor, o el que sacaba la diferencia menor, en fin, le entregaba el tema al otro y de alguna forma lo reconocía. Pongan atención porque este diálogo es realmente increíble. Los votos, válidamente, seis. Descontados los votos nulos y blancos, los candidatos... A ver, puede repetirlo. Puede repetirlo porque hay que explicarlo. Quien habla primero y quien increpa es Camilo Escalona, senador PS, y quien era su candidato a la doctora. Yo creo que ya no conocen la derrota, está ahí quebrado. Quien increpa al candidato del Partido Radical, José Antonio Gómez. Bueno, ¿qué te pasa un poco más? Y con lo elegante que es Escalona, además. Qué raro que estén aquí con esas cosas. Perdió todo su... No, no sé si elegante o no elegante, pero... Es un chaleco, además, me encanta. Ya, pues... Eso depende del pincel al que se le mire, pero... Pero yo me recuerdo que después de esto... Porque como solo ocurrían los políticos, a mí me da mucha cosa. Hubo una reunión después y se sacaron una foto, José Antonio Gómez, Eduardo Frei, Camilo Escalona, en una de las entradas del Congreso Nacional. Ah, todo encantado, sacándose las fotos, como diciendo... No, si eso fue una tonterita. Bueno, les quiero decir que esa, creo yo, que fue una de las tantas razones por las cuales, finalmente, la concentración no volvió a ser gobierno. Esto pasó el 11 de marzo de 1998. Ese día Javier Asuárez lloró. Sí, porque llegó al Congreso Nacional el ex presidente de la República, designado por él. Eso sí, porque por la urna ni hablar, como senador vitalicio, Augusto Minotrizio. ¡Ay! ¡Ay! Vamos. Vamos con la imagen. Yo no tengo nada que ver. Pero si lo hagan. Ahí está. Eso está aquí, está. Pero todos, hay espaldarazos, ¿ah? Escucha, escucha. ¡Ella! Claro, los de la UDI, la bancada, entonces determinada bancada militar. Pinochet les va a preguntar a Pinochet por los detenidos desaparecidos, demostrándole una foto de uno de ellos, fue para algunos como si dijera, ¿Quién quiere pelear? Allí, el honorable Senado de la República... Ahí está Portisoria. Y le pega a Sergio Correa a la cara. ¡Qué arco, man! ¡Qué y eso! Faltaba... Maricones. ¿Se fijan que faltaba la chispa? ¡El cachetazo! ¡Estaba todo dado! Pinochet en el Senado, los parlamentarios de la concertación se sentían violentados, la denominada bancada militar, que eran senadores designados, ex comandante en jefe de la Armada, la FACH, ex vice comandante en jefe del ejército, porque quien fue comandante en jefe del ejército por tantos años era Pinochet, por lo tanto no podía ser el además designado, sino que era vitalicio como expresidente, en fin, estaba todo dado, carteles y crepas, y basta que Jorge Soria, hijo, si me equivoco se llama Jorge, que es el hijo de quien fue alcalde, se acerca, y el diputado Correa le pega un pequeño cachetazo, y ahí ya quedó, quedó las cosas. Bueno, esto es un clásico. Año 1995, entonces diputado del PPD, Jorge Chauldson, entonces diputado de la UDI, Irán Moreira, cuidado Javiera, que se me dio más de lo debido, y un juez en el siguiente, en la cámara de diputados, señor director, cuando quiera. Los cueros del parlamento, porque el estado derecha. Este es el choque, este pelota. ¡Oh! ¡Ya suave! Es que me da risa. Este es el choque, este pelota. Mira lo que dice Moreira, mira, mira, mira. ¡Eso es! ¡Ya ponete el... ¡Ahora habla! ¡Habla! Déjame las cosas aquí. ¡Nada de que me calme! ¡Nada de que me calme! ¡Yo no acepto a ese tipo, que lo único que ha hecho es hablar con Chavino Echera. ¡Es la Javiera! No, eso es fanatismo. Y otra vez, Claude Alvarado, actual subsecretario general de la presidencia, separando a Moreira. ¿Verdante? Habíamos visto separando a Gonzalo Arena. Están los mocheros. ¡Quince años después! Hay un grupo de mocheros que me da con ideas como la Maldonada. ¿Están chaguetas de expresión de la una? ¡No hay puestas! ¡Ay, sí! ¡Eso sí que es el tanito! En el año 1992, se estaba previo a la segunda elección presidencial después de el retorno a la democracia. Y existía este grupo denominado La Patrulla Juvenil en Renovación Nacional. El grupo está constituido por Sebastián Piñera. ¿Quién más? Entonces, senador por Santiago Oriente. ¿Quién más? Andrés Alamán, diputado por el distrito Las Condes, Vitacura y Lóganes Chivas. ¿Quién más? Alberto Espina, diputado del distrito Ñuñoa Providencia. ¡Sí, gato! Evelyn Matei, diputada por el distrito No pares, no pares. Vitacura y Lóganes Chivas. Y bueno, en televisión hay algo. La verdad es que se generó una situación bien compleja, una situación bien delicada, por decirlo de alguna manera. Es bien divertida. Andrés Alamán no era diputado de ese distrito, era Evelyn Matei. Y bueno, ocurrió que en un programa de televisión el entonces dueño de ese canal llevó una grabación en la cual hablaba Sebastián Piñera con su amigo Pedro Pablo Díaz, actual embajador de Chile en Australia y se dateaba para que Otro amigo Jorge Andrés Richard, integrante de ese panel, cuando fuera Evelyn Matei al programa, la apretara, la complicara, justamente para que Sebastián Piñera finalmente en esta pelea, pelea en esta puja que había dentro de Renovación Nacional, finalmente el candidato fuera Piñera y no Evelyn Matei. Ese fue el contexto, pongan atención porque esto es una joya, una joya, ¿no? Vamos. en Megavision. En Megavision. Y todo lo que dice después lo tiene que contra decir, ¿no? Divorcio, que está preparada que no te dé divorcio para no más contra el divorcio, por favor, divorcio. Que está preparada que no está preparada. La gracia es que trate elegantemente dejarla como una cabrita chica, esto del tic-tac, que está dando paro del ciego sin ninguna solida y meterse o no. ¿Y que habla de Piñera? El que dice claro es Pedro Pablo Díaz. Oye, las cosas de la día de ahora del ministro, pero es que jeve, la hecha ahora. Faltó una parte más buena cuando le dice la mala onda. Bueno, es que cagar esta mina buena, es que cagarla, le decía a Piñera. ¿Qué es como una pendeja? Bueno, y Jorge Andrés Richard, Jorge Andrés Richard, que estaba ahí, muy mala clase, muy peor y muy poco caballero. Es muy complicado porque se suponía que él tenía que atrincar a Beli Matei y la imagen de Jaime C. León, el conductor, haciendo así. Bueno, eso fue denominado el Piñera Gay. El Piñerazo. ¿Cuánto le costó a Beli Matei para terminar? Lo que a un hombre le cuesta dos años pero a Beli Matei le costó diez. Exactamente. Y ahora, y ahora, Sebastián Piñera, presidente de la República, y Beli Matei, ministra del trabajo. Así es la política, así tuerza la realidad. Vamos con lo siguiente. Un baile de máscaras como dice Felipe. Pero Sánchez, ahí demuestra que ella no era tan mala entonces y le tenía miedo. Es como el poco. Pero obvio, pero obvio. Sí, Beli Matei, políticamente hablando es muy potente. Año 1990, 19 de septiembre, Salfate. Primera parada militar en democracia. Después de 17 años de dictadura. El entonces comandante general de la guarnición de ejército de la región metropolitana para la parada militar. En general, comandante en jefe de la segunda división de ejército con asiento en Santiago. brigadier general Carlos Parera tiene que solicitar la autorización para iniciar la gran parada militar en el día de las glorias del ejército al presidente de la república. Pero ese día el general Parera no lo hizo. ¡Pomen atención! Porque este es el desagre al presidente Patizo Elwin. Aquí está. ¡Ay! El presidente El presidente Elwin sufre un desaire cuando el brigadier general Carlos Parera no le solicita el permiso protocolar para iniciar la parada militar. Algunos dicen que él se cuadró Algunos dicen que él cuando se cuadra no se cuadra al presidente Elwin se cuadra al entonces comandante en jefe del ejército capitán general Augusto Menoschevo eso da para la interpretación pero claramente queda establecido que él no solicitó la autorización Ustedes podrán imaginar qué pasó con el general Parera para cuando se presentaron las ternas para o más bien el proceso de ascensos o relleno en el jefe eran los grandes o los los votados ¡No!